Obedeciendo la invitación que nos ha hecho César, un amigo, el ministro, par de acá, de la provincia hermana de Catamarca, hemos venido con parte de nuestro equipo de trabajo a visitarlos, a devolver una visita que nos hizo también él hace algunos meses atrás, a intercambiar experiencias, a ver cómo juntos podemos enfrentar el futuro de nuestra provincia en materia productiva. Así que en esta charla amena que estamos teniendo con nuestro equipo, el equipo que conduce César, la verdad que estamos sacando conclusiones muy importantes para juntos, no solamente llevar al territorio lo que venimos conversando, sino también llevar ideas a la Nación para que también de una manera armónica y traccionando lo que nuestros gobernadores vienen trabajando para federalizar los recursos y también llegar a nuestras pequeñas producciones que son las que representamos. Bueno, gracias primero por venir, por cubrir esta noticia que es muy importante, porque debe ser de las primeras veces que viene con toda la comitiva, ¿no? Está toda la fuerza del Ministerio de La Rioja acá, y te decía que más allá de terminar firmando un convenio que lo va a haber, está la voluntad real y el cambio de paradigma en cómo trabajar articuladamente entre las dos provincias. Tenemos muchas cosas que nos unen, más allá de lo cultural y de lo afectivo que tenemos con La Rioja, hay una cuestión, una matriz productiva, que muchas veces por lo regional, geográfico, de compartir un límite y compartir iguales circunstancias en las mismas producciones en ambos lados de la frontera, de esa frontera política que nos divide. Y después otras que son estratégicas, como ser, por ejemplo, uno de los temas que estuvimos tratando, el avance en la producción de cannabis y la expectativa a la nueva aprobación de la ley de producción de este producto, y cómo ellos con el Centro de Genética Vegetal, que están un poco más avanzados ya con este tema, nos pueden acompañar a nosotros y ayudar para que podamos avanzar con la producción y la investigación de cannabis, también en la provincia de Catamarca, como cuestión estratégica e ideológica. Hicimos la feria del vino el 9, 10 y 11 de diciembre y de producción orgánica, así que vinieron todas las bodegas del interior de la provincia a la Casa de la Cultura, que está al frente de la Plaza 25 de Mayo, y se hizo una degustación. Nos vino a visitar el CEO de Catena Zapata, que también se sorprendió muchísimo por la calidad de los vinos, y los mismos catamarqueños se sorprenden de la calidad de los vinos, porque por ahí no está en la cabeza de la gente de Catamarca consumir vino catamarqueño. Nosotros queremos eso, posicionar las marcas, tenemos también mucho intercambio nosotros, hay bodegas riojanas que llevan uva de Catamarca, y a veces nosotros traemos uva de La Rioja acá, así que es un sector que tiene mucho potencial exportador también, que tiene un valor agregado importante, y que está sufriendo una crisis también por falta de insumos y demás. La Rioja está trabajando con establecer una industria de vidrio en la cristalera, para poder tener también nosotros, poder autoabastecernos de ese producto, porque por ejemplo las botellas, no solo para la producción de vino, sino también para la producción de dulces y demás, todo lo que es vidrio, es un problema muy grave en nuestro país, importarlo hace que el costo del insumo sea el doble, y sé que los dos gobernadores, tanto de La Rioja como el nuestro, están poniendo especial énfasis en este proyecto que tienen ellos, porque también van a necesitar de materia prima para producir el vidrio, que son arenas que nosotros tenemos en sobremanera, así que nos vamos a estar apoyando y complementando en ese proyecto, que es clave para poder crecer con la vitivinicultura, así que por más que hagamos promociones y que acompañemos al productor, también tenemos que fijar la sustentabilidad de ellos, para que puedan crecer y tener volumen, y cumplir con las obligaciones comerciales que puedan surgir.